La chimba se ha formado la corredera La chimba se ha formado la corredera Acá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Acá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Cuando me gustaron, me gustó yo también Ay mamá, ¿qué pasó? No te olvido y no, no te olvido Y que paró la tachispa se ha formado una montera Y que paró la tachispa se ha formado una montera Allá fue los bomberos con su campaña suicida Ay mamá ¿qué pasó? Ay mamá ¿qué pasó? Mundo de cuna se soñó tantana Se quedó con mi gano y no lo hago no verá ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero si me lo hizo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y repite lo que me dijo! ¡Qué bonito! Cuando la tunda se comió cartella se quedó dormida y no la pagó la duela ¡Mira! ¡Mira! ¡Traemos! Y damos ¡Y pongo bien! Wooooooooo wuuu ahhh ¡Gracias! 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 Bueno, te voy a contar Nosotros, que Polínio le lleva 12 años de fundado Se originó aquí en Miami Todos de Cuba y a través de esta pequeña trayectoria, hemos viajado a muchos lugares, a Israel, a Turquía, Singapur, Malasia, Tancandia, de cada país aprendemos mucho, pero también enseñamos nuestra cultura cubana, no solo la cubana, también enseñamos la americana, por ejemplo, ahora vamos a tocar una canción, que ustedes la van a conocer y la van a cantar con nosotros, de si eso y la van a cantar con nosotros, ¿sí? 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 es muy famoso, es un canción de música ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Let me hear you! ¡Vamos! 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 Y yo pongo la leche, y yo pongo el cabecito, y bate que bate, y se pongo el pantalito. Y yo pongo la leche, y yo pongo la leche, y se pongo el pantalito. Y yo pongo la leche, y se pongo el pantalito. ¡Gracias! 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 Bueno Maestro, esta va a ser la última canción de esta noche Muchísimas gracias por venir